De hecho, este caso es súper importante, porque a mí me tocó, en el fondo, analizarlo. Cuando yo hice mi trabajo de investigación en 2000, me pasaron muchas tallas, pero entre una de esas, digámoslo anécdotas, para que se entienda, es que yo recibí el audio, primero que todo, vi el reporte, y fui a hablar con el testigo, primero. O sea, tenía ya el audio, lo había escuchado, tenía el reporte, y fui a hablar con el testigo de un grado muy superior al mío. Yo era muy joven, con pelo flaco, vigoroso, y alumno más encima del curso. Entonces, obviamente me fui a decirle, oiga, ¿sabe qué? Tengo un reporte, que sale usted su voz, y aquí parece que pasó tal cosa. Y me echó cantando en la oficina, casi me tuve que ir como a tombo. Entonces, eso pasó hasta que yo llevé una grabadora, y le puse play. Y él me dijo, no, sí, es verdad, y él me contó la historia completa. Entonces, ahí yo también tuve el testimonio de primera fuente, de una persona que había sido testigo de una cuestión increíble. Si ustedes lo tienen, lo escuchamos, después lo analizamos. Sí, sí, perfecto. Nosotros tenemos el video, y lo vemos, y lo comentamos. Vamos al video, señor director. Gracias, señor director. Gracias, señor director. que está un poco más arriba de las últimas luces que tengo hacia la defensa un recibo muy bien, ¿qué es el tipo de luz? ahora se desapareció realmente parecía la amarilla, la luz de la ciudad pero ahora se volvió a la defensa, pero más adelante ¿se desapareció? en un residencio ya hemos recibido dos diferentes llamados, diciendo que en ese sector probablemente hay un objeto un poblado no identificado nunca habíamos visto porque es la parte de ese sector oye, es increíble ya no lo había visto, pero realmente se me acercó de la defensa pero de la defensa y tuve la oportunidad en el hogar gracias ¿santiago? ¿Arica? para sí, Arica señores, en este momento tenemos un vuelo eco-inca un tango-1-2 que reporta la posición que está volando estación de la aproximación ordenada a la pista-02 ya reporta a las tres de su posición un objeto que se desplaza a una velocidad increíble expresión textual a ver a ver a ver está respondiendo 3-1-4-1 ¿no? 2-1-4-1-2 está a la posición de la aproximación de la pista-02 ya ese tiene que ser pero no tengo nada nada además de ese tráfico bueno, queríamos tanto cualquier cosa que vuelva más adelante ya hasta luego ya y adelante ¿podría usted determinar aproximadamente a qué altitud se encontraba el autosquieto? yo lo veía a... un poco más arriba de la última luz al este de la ciudad eh... el día estuvimos 5.10 puede ser menos incluso pero pero la verdad es que lo único que se puede ver es el traslado rápido de un lugar que sube a norte y posteriormente norte a sur eso es todo lo que pudimos apreciar a la parte de la ciudad gracias agradecido usted quiere encontrar la vista en el segundo traslado ya veremos escalofriante está bueno 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 este reporte tiene bastante eh... implicancia primero analicemos el reporte y después las consecuencias primero aquí se ve o se nota un problema de comunicación si ustedes vieron hay un yo diría como una el controlador se complicó para poder explicarle al piloto de que lo estaban llamando de la la ciudadanía porque estaban viendo una luz extraña al borde de la ciudad entonces ha visto así como que le pregunta muy muy sutilmente y al final ya cuando comprueba de que el piloto lo tenía a la vista dice que están llamados que están ahí al parecer con un objeto valor identificado luego si ustedes ven cuando ya confirma la observación hace un intercambio de opiniones respecto a lo que estaban viendo y ya el piloto le confirma de que estoy viendo algo increíble con una velocidad increíble que es lo que hace el controlador de la torre de Chacayuta que el el aeropuerto de Arica llama al radar que estaba físicamente en Santiago y dice Santiago Arica le dice no sigue Arica oiga tenemos acá un tráfico que vio algo increíble y bla 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 y si ustedes se fijaron el el controlador del radar le dice a ver está respondiendo a 3141 ese es el transponder y el radar tenía pinchado ese avión en la pantalla que está en Santiago pero las repitidoras o los están en las distintas regiones y lo tenía pinchado pero no tenía el objeto extraño que estaban observando entonces ahí se engloba todo lo que conversamos en la primera parte es como que toda esta explicación teórica ahora la llevamos a la práctica eh cuál es la implicancia de este caso que este esta observación que fue un avión militar se repitió y se dio con después aeronaves comerciales entonces esto salió en la prensa y tuve que salir el jefe de aeropuerto dando explicaciones y ahí quedó la escoba porque esto se se focalizó eh las noticias se focalizaron en que en Arica unos aviones habían sido interrumpidos en su vuelo o en su aterrizaje producto de ovnis hay que entender también dos cosas importantes del 97 se cumplió en 50 años de la era moderna los ovnis que se genera 47 había oleadas de ovnis oleadas digamos ficticias generadas por ufólogos oleadas reales como observaciones como esta que son muy extrañas y por otro lado se cumplían 20 años del caso Valdés que ustedes conversaban la semana pasada antepasada que fue el 25 de abril del 77 esto fue el 30 de marzo del eh noventa y siete veinte años después entonces estaba todo el ambiente ufologizado sé que existe esa palabra y en Chile esta cuestión despertaba eh connotación pública interés la prensa de hecho ese año vino un investigador español acá a Chile se subió un taxi desde el aeropuerto y le dijo no yo vengo acá a Chile soy un investigador oiga aquí estamos llenos de ovnis me dijo el taxista y el y el y el y el investigador que ha vuelto loco me dijo que aquí desde el taxi hasta el tipo que me abrió la puerta del hotel hasta la señora que todos hablan de ovnis porque es un común lenguaje cuando sale en la prensa o sale en la noticia que vamos conversando este tema por varios días entonces este caso es el que dio origen al CEFA porque la deje hacer mandó a buscar a Gustavo Rodríguez que era un controlador de transito aéreo que llevaba años recolectando información desde que se cerró el comité de la la comisión Bravo que fue el 75 se cierra la comisión Bravo y Gustavo Rodríguez empieza él por su cuenta y por su interés en el tema a recolectar información entonces como era el único que tenía estos casos audio reporte por voluntad propia y por interés en el tema lo mandan Oscar ya había habido conversaciones previas porque también había un general que estaba con mucho interés que lo conoció Marcelo de Rodrigo Fuerza Lía que era el general Ramón Vega que él siempre le llamó la atención este fenómeno ¿por qué? porque él también era amigo del general Gabriel y era amigo de de Catalán habían tenido experiencia entre comillas no sé si juntos pero por lo menos vivió en in situ estas situaciones le gustaba el tema estaba como no sé si lanzando la posibilidad de generar un comité oficial o de reabrir la comisión Bravo hasta que pase este incidente van a buscar a Gustavo Rodríguez que era profesor de la escuela técnica aeronáutica que antes estaba frente a la gente normal al museo de los planes y le dice oye tenemos que investigar acá esta cuestión o qué tal si hacemos algo y ahí surgió la idea y así es como nace el CEPA y así es el 30 de octubre del 97 nace este comité oficialmente que se mantiene hasta el día de hoy